Las miran, las clasifican, las evalúan y eso genera puntos. Claro. Las plantas tendrán unas cintas azules, que es el primer puesto. ¿Cómo te ha parecido nuestras orquídeas? A mí me encantó, me encanta porque desde que tuve la oportunidad de venir por primera vez a un evento de orquídeas, que fue acá de orquídeas, yo quedé fascinado con semejante magia de plantas y estoy súper entusiasmado con este nuevo evento que viene porque... Pero es una maravilla. Esta planta es la mejor de esta exposición de este mes. Entre todas las plantas se escoge por votación de todo el público. Es una de las insignias de la orquídea colombiana y aquí está cruzado inicialmente con los diforium para formar el CEDENI. Muy bonito, unas flores muy planas y observen cómo esa difusión de color tan homogénea del rosado sobre el... Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy estamos en el Orquideorama de Cali. Este lugar es muy importante y somos muy afortunados el día de hoy porque hoy vamos a estar en un evento privado que es solo para los socios de la Asociación Vallecaucana de Orquideología. Van a ver plantas espectaculares. En este lugar que están viendo en este momento es donde se va a celebrar una de las fiestas de orquídeas más importantes que se hacen en Colombia. Y ya vamos a hablar un poquito con Don Jorge de Bedoya quien nos va a invitar a esta gran feria de plantas que es del 17 al 19 de noviembre de este año. Estamos en el 2023. Esta exposición se hace en este lugar y este es un lugar encantador con muchos sitios bonitos. Así que yo sé que lo que van a ver hoy les va a encantar. Y si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos los invito para que se suscriban al canal y activen la campanita y como siempre para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí amigos, comencemos. Bien amigos, ahora estamos con Don Jorge de Bedoya. Ya hemos tenido la oportunidad de saludarlo y de hablar con él porque él es un socio muy activo de la Asociación Vallecaucana de Orquideología. Este año tiene un papel muy importante porque él es el director de este evento tan importante que están viendo en esta pancarta. Así que Don Jorge, muchas gracias por estar en este momento acá con nosotros y sobre todo pues invítanos a este evento tan importante. Ok, César, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Sí, Cali Orquideas la hacemos este año en noviembre del 17, 18 y 19 de noviembre la exposición al público. Nosotros en este evento tenemos exhibición de plantas a nivel nacional de todas las asociaciones de Colombia. ¿Sí? Ejemplos Medellín, Bogotá, Manizales, Popayán, Pereira, bueno, Sumapaz. Es un evento en Cali que lleva ya 42 años haciendo el evento cada año donde participamos con las orquídeas más bellas de Colombia y en realidad del mundo. Es un evento muy familiar donde pueden venir a ver las orquídeas, a pasar un día agradable. Tenemos restaurantes, tenemos venta de plantas, ornamentales, orquídeas, artesanías y demás. Es un sitio que en realidad para los caleños es muy importante que conozcan. Muchas veces no saben que eso existe y cuando vienen pues se van impresionados de él. Entonces nuevamente los esperamos en Cali Orquídeas para la fecha de noviembre 17, 18 y 19 de noviembre. Los esperamos. Es muy importante que sepan que si ustedes quieren venir a este evento tienen que adquirir su boletería a través de Colboletos. Y usted se mete a la página, ahí ya aparece el evento, usted compra su tiquete, su boleta y aquí usted la presenta en la entrada. Como les dije ahora, este es el Orquidorama y somos muy afortunados porque hoy nos invitaron a un evento que es solo para los socios y les vamos a compartir un poquito de las plantas que los socios traen, así que vamos a disfrutar un poquitico de esto tan bonito que hay acá. Ok, bienvenidos. Amigos, estamos con don Gerardo, sé que muchos de ustedes ya lo identifican porque con él tuvimos la oportunidad de reconocer ese paraíso que tiene, su finca y él es un miembro activo de la Asociación Vallecaucana de Orquideología. Hoy tenemos que hablar de espacio porque los jueces están calificando las plantas pero él nos va a acompañar en este recorre y nos va a contar un poquito como que, ¿qué es lo que tienen en cuenta los jueces para calificar una orquidea? Don Gerardo, gracias por aceptar nuevamente aparecer acá en este canal y hablando de plantas. Con mucho gusto, César. Los últimos miércoles de cada mes nos reunimos los socios de la Asociación Vallecaucana de Orquideología para traer las plantas que cultivamos en nuestros jardines. Se traen y hay un grupo de jueces que son personas estudiosas de las orquideas que vienen, las miran, las clasifican, las evalúan y eso genera puntos. Claro. Las plantas tendrán unas cintas azules que es el primer puesto, una cinta roja el segundo, una tercera que es la amarilla y si es necesario una blanca que es mención. ¿Por qué tantas cintas? Porque pues a veces son muchísimas plantas, más de 200 que se presentan mensualmente y los tiempos también hacen de que determinada variedad de orquidea florezca en determinada época. Por ejemplo, la falenosis, hay momentos en que todos son falenosis, entonces hay que escoger entre tanta belleza de plantas las tres mejores para poder dar el primero, segundo y tercer lugar. Hablaba ahorita con don Jorge hace un momento que nos gusta mucho estar en este momento acá porque estamos a propósito de este evento tan importante que se hace del 17 al 19 de noviembre que es Cale Orquídeas. Entonces me gustaría que usted aprovechara este momento e invitar a todas las personas que nos están viendo a este evento tan maravilloso y tan único en el país. Claro, como te decía, los últimos miércoles de cada mes se hace esta reunión que es privada, pero la gran fiesta de las orquídeas la hacemos es en noviembre, en donde se invitan 10 asociaciones del país a que vengan a traer sus plantas de otras ciudades y hacer la promoción de sus organizaciones que tienen en cada ciudad. Traen sus plantas y aquí son juzgadas nacionalmente. Y también vienen jueces internacionales. También vienen muchos. Muchos se pelean por venir a Cali, les gusta mucho venir a Colombia porque dicen que acá hay muchas variedades de orquídeas y en otras ciudades tan solo se encuentran las asiáticas, que son las más comercializadas en todo el mundo. Y por acá ya están los jueces calificando, ¿cierto? Sí, es que se organizan por grupos porque hay especies colombianas, hay especies extranjeras y hay híbridos. Entonces, cada grupo es de acuerdo a la clasificación de las orquídeas. Ok. Pues hay muchas orquídeas y si a las personas que están viendo este video les encantan las plantas y las orquídeas, pues tienen que venir a Cali Orquídeas porque es uno de los mejores eventos de plantas del país que se hace con mucho amor y con mucho esfuerzo para que la gente lo disfrute y se lo goce en familia. Les decía ahora que si quieren venir a Cali Orquídeas, deben de adquirir los boletos a través de Colboletos. Así es. Esta que está aquí en el medio también es muy bella, está del primer puesto. Sí, es una juntilla ya muy bella. Hermosa esa. Todavía las otras están siendo clasificadas y están siendo calificadas también. Entonces, vean amigos, como el trabajo de los jueces es tan minucioso y ahí están llevando a cabo el juzgamiento de las plantas. ¿Cómo te han parecido nuestras orquídeas? A mí me encantó, me encanta porque desde que tuve la oportunidad de ir por primera vez a un evento de orquídeas que fue a Cali Orquídeas, yo quedé fascinado con semejante magia de plantas y estoy súper entusiasmado con este nuevo evento que viene porque... Es una maravilla, mira, nosotros llevamos tanto tiempo haciéndolo y sin embargo cada uno es algo nuevo, es algo al que le pusimos tanto entusiasmo porque es mostrar las bellezas, las bellezas que hay en el país que la gente tiene de orquídeas que en otra forma no las podrían conocer. Claro que sí. No las podrían conocer, entonces es un disfrute total de las orquídeas de ellas. Cuénteme, ¿hace cuánto usted pertenece a la asociación? Más o menos, más o menos 13, 14 años. Mucho tiempo enamorada de las plantas. Pero por supuesto, además yo llegué cuando yo no tenía sino un par de orquídeas y no tenía ni idea, nada, solamente sabía que eran muy bellas y que decoraban mi casa, pero de allí en adelante empecé, empecé a enamorarme de ellas y llegué al momento hasta que me nombré a ser presidenta de la asociación. Estuve como tres años dedicada con entusiasmo, con amor, tratando de hacer cosas tan lindas. Me imagino que va a traer plantas muy bonitas aquí. Trataré, hay épocas en que las orquídeas no nos responden, no nos florecen y en ese momentico estoy algo triste porque no me han respondido las orquídeas, pero tuve lindas orquídeas. Ahora, por último, quiero que nos invites a todas las personas que nos están viendo, porque nos están viendo de muchas partes, que los invites a este evento tan importante, porque si a la gente que nos está viendo seguramente ama las plantas, este evento no se lo pueden perder. No, no, no se lo pueden perder. Es la forma de conocer y de ver las orquídeas más lindas del mundo, del mundo porque aquí llegan orquídeas de todo el país. Nuestro evento se desarrolla entre el 16, 17, 18 de noviembre, el próximo mes. Ya estamos en él. Tienen que programar, pongan en sus agendas. No voy a esperar a última hora porque si de pronto se comprometen en otras cosas. No, no dejen de venir a nuestra exposición. Bueno, el orquídeorama los espera a todos con los brazos abiertos, todos los asociados estamos ansiosos de tenerlos. Las asociaciones de todo el país que van a estar aquí desean que conozcan sus plantas, desean que conozcan su trabajo y todo ese amor entregamos a la orquídea. Mejor dicho, con esta invitación, si usted no viene es porque no está conectado con las plantas, ¿cierto? Pero acá los esperamos. Si quieren venir, métanse en la página de Colboletos que ahí pueden adquirir su boletería y garantizan la entrada a este evento tan importante porque les va a encantar. Y otra cosa, el día de la inauguración es un evento muy lindo. Tenemos música, tenemos una cantidad de cosas hermosas para ofrecerles. El jueves 16 es la inauguración, un cóctel delicioso. No dejen de venir. Y allí en adelante vienen a hacer la visita, a conocer las flores con toda su familia. Traigan a sus niños, a sus abuelos, a sus tíos, a toda la familia para que aprovechen de ver las orquillas más bellas del mundo. Bueno, a ver, dice, ya me quito el trabajo, le voy a entregar, no, pero súper bien. Lo que nos dijo fue muy valioso y me encanta tenerte por acá. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por hacernos esta difusión tan importante. No, yo la hago con mucho amor. Muchas gracias. Tú estás en todo lo importante que hay en la ciudad y en el país. Sí, así es. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Vino tinto muy subido, muy oscuro. No es muy frecuente encontrar esos niveles de color. Y la planta tenía dos flores bien presentadas. Y obtuve el primer puesto en la categoría de las híbridos de Catleya Grande. Como hacemos siempre, abrimos una categoría para los híbridos primarios con cataldas colombianas. Y demos un primer puesto a este híbrido, que es un híbrido entre la Catleya Cuadricolor, que es la única catleya que tenemos nosotros aquí en el Valle del Cauca, en la parte norte, centro-norte del valle. La única catleya que se da aquí, digamos, en nuestro Valle del Cauca. Y se hizo un cruce con Catleya Tigrina, que es una catleya bifoliada, multiflora, brasilera. Desafortunadamente, nuestra Catleya Cuadricolor, que hace ya bastante tiempo con selección y buscando inclusive ejemplares del medio natural, se han encontrado ejemplares con unas categorías, con unas características de calidad, de forma, y son unos segmentos muy grandes y muy planos. Pero desafortunadamente hay muy pocos híbridos, no ha sido muy trabajada en hibridación, porque la mayoría de la Catleya Cuadricolor tiene la tendencia a presentar como forma acampanada, dormida, y entonces no se ha usado. Ese híbrido es un híbrido que hice yo, con dos plantas de micropiedad, y salen variaciones de color más hacia trigrino. Miren el laveno también. Y esa agachada como en la afuera. Está pasando la frugada, o en la frugada. ¡Qué conozco! 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 ¡Felicidades! ¡Qué conozco! ¡Qué conozco! Es un híbrido que tiene en sus ancestros a nuestro Reiniclunivers Schlimi que es una de las insignias de la Orquidología Colombiana y aquí está cruzado inicialmente con los Ifolium. ¡Qué conozco! y nuevamente el see-deni lo retrocruzan a Schlimi para formar esta que es una flor mucho más grande es mucho más parecida a Islini pero supremamente más grande se llama Platicodium capinale la planta es mía dimos un primer puesto a esta plantica que es poco vista, es un híbrido interesante entre neofinetia creo que es falcata que es una especie de bandasea originaria de Japón y ahí está cruzada creo que con Ascocentrum Miniatum, Ascocentrum Garagi que le da ese color amarillo típico del Ascocentrum la otra planta con características muy diferentes con flores un poco más grandes con una adolescencia muy bien formada muy bien presentada esta es una Ascocenta decidimos darle también un primer puesto tiene unas flores muy bien formadas bien presentadas y dimos dos primeros puestos en esta categoría la planta la Ascocentrum Garagi creo que es muy bien felicitaciones y dimos un primer puesto a esta banda que tiene un color pastel muy bonito unas flores muy planas y observen como esa difusión de color tan homogénea del rosado sobre el más o menos verdoso amarillento del trasfondo de los pétalos y sépalos le da una apariencia muy linda a la planta está muy bien manejada es una planta pequeña muy bien manejada esta planta le siguen pidiendo cuidado y va a tener muy buenas posibilidades en cualquier parte la planta es de la reciclada y la publicación es muy buena muy bien presentada los colores están muy bien distribuidos y es una fluorescencia ramificada muy interesante la planta es de Gerardo mini falenopsis que es una tendencia relativamente nueva en hibridación de falenopsis ustedes deben saber que uno de los géneros más trabajados en hibridación es el género falenopsis hay innumerables variaciones y innumerables formas hechas por los hibridadores y una tendencia relativamente nueva unos pocos años atrás digamos 10, 15 años 20 años quizás atrás es este grupo de falenopsis mini que tiene las características de ser plantas muy pequeñas pero muy floríferas y esta otra enciclia también tuvo otro primer puesto las dos plantas esta es de Gabriel y esta de quien es esta enciclia cordífera semi-alba estudia también cabrino de quien es la cordífera es de una flor pequeña pero esta es así pequeñita creo que esta es la gustavi ¿cuál es el número 29? ¿de quién es esa planta? de de Gerardo bueno un aplauso para el ganador de Jorge o de Gerardo bueno entonces yo los dejo bien amigos aquí ya se acaba de terminar la premiación y don Gerardo se llevó casi todos los premios lo felicito don Gerardo porque esas plantas están muy hermosas muchísimas gracias César ¿cuántos premios? ¿como tres? no todas las plantas que trajimos están premiadas imagínese trajo cuántas cinco y las cinco ya dan un premio y nos lo felicitamos entonces casi todo es primer puesto y esta fue la ganadora de las ganadoras esta planta es la mejor de esta exposición de este mes entre todas las plantas se escoge por votación de todo el público y esta fue la ganadora que es un espectáculo muy bella porque tiene una inflorescencia abundante la planta está muy bien tenida entonces merecía el premio claro que sí y todas también ahí se lleva lleno de premios yo me imagino que está acostumbrado a llevarse tantos premios pues realmente no porque pues como las tengo es en la carretera al mar muchas veces se dificulta traerlas entonces hay veces viene uno a oír la conferencia no a a recibir premios porque no puede traer las plantas pero hoy por fortuna sí se pudieron traer pues don Gerardo muchas gracias por todo y me gustaría que usted invitara a las personas a Cali Orquídeas que ya estamos tan pronto ya los hemos invitado muchas veces pero nunca sobra porque este evento es tan bueno que quiero que don Gerardo por favor los invite claro que sí en noviembre es nuestro máximo evento Cali Orquídeas 2023 cada año lo hacemos para ese mes de noviembre se exponen más o menos dos mil plantas de todas las asociaciones del país entonces es un evento digno de que todo Cali venga a ver esa exposición 17, 18 y 19 de noviembre claro que sí todo Cali y todo Colombia y si usted es extranjero también meta a saco el boleto compre su boleta y venga para Cali en noviembre porque esa exposición es la mejor del país desde mi punto de vista si les gustaría ver la exposición del año pasado por acá riñita les dejo un video vaya mírelo porque le va a encantar Don Gerardo muchas gracias y muchas felicitaciones por ese espectáculo muy bien César muchísimas gracias por la visita de ustedes amigos hemos llegado al final de este video me encanta estar aquí con ustedes ya los socios empiezan a recoger un poco de sus planticas para irse felices con los premios de sus casas miren por acá están todos recomiéndolo si este video les gustó no se olviden de compartirlo con sus familiares con sus seres queridos con toda la gente apasionada por las plantas por la vida chao y nos vemos la próxima besos